Me gané unos boletos para el partido América Querétaro Y me gané dos boletos para el partido América Querétaro ¿Qué tal? Me gané unos boletos para el América Querétaro Y me gané los boletos para el partido América Querétaro Gracias a ovaciones por haberme obsequiado dos pasos para el partido América Querétaro Me gané unos boletos para el partido América Querétaro Gracias a ovaciones Gracias a ovaciones Gracias a ovaciones Gracias Gracias, abogaciones.